Música Les doy la bienvenida a esta clase de herramientas de modelamiento UML. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y en la clase de hoy vamos a estudiar los diagramas de flujos de datos, la semántica y presentación, la utilidad e importancia de los modelos en la fase de diseño de software, los niveles de un modelo e importancia del modelamiento. Y vamos a comenzar entonces con diagrama de flujo de datos. Sabemos que este tipo de diagramas son herramientas que permiten ver un sistema como un conjunto de procesos funcionales, los cuales se encuentran conectados entre sí por el flujo de información que hay entre ellos. Los nombres de los procesos y de los flujos deben ser representativos de la función que cumplen, con el fin de ser entendibles por cualquier usuario. Con el fin de dar una secuencia, los procesos se pueden enumerar y el diagrama de flujo de datos se puede redibujar tantas veces como sea necesario. Los diagramas de flujo de datos también se pueden representar en niveles de acuerdo con las especificaciones que se van haciendo en cada nivel. Entonces vemos en el diagrama que se puede observar en pantalla, de contexto o nivel cero, que se muestran los aspectos generales de un sistema de ventas, donde la información circula en los flujos factura, compra, productos y pedido. Las entidades relacionadas son clientes y proveedores. Los símbolos utilizados para representar los diagramas de flujos de datos son los siguientes. Primero observamos en pantalla a la entidad que representa a las personas u otro sistema que se relacionan con el sistema diagramado. Luego tenemos a los procesos, que son las acciones que se ejecutan dentro del sistema. Posteriormente observamos a los flujos y estas conexiones muestran la información que fluye entre los procesos. Y finalmente observamos el almacén, que es donde se almacenan y extraen los datos que se necesitan en los procesos. En la siguiente imagen o en el siguiente ejemplo, podemos ver un diagrama de flujo de datos nivel 2. ¿Esto qué significa? Significa que se ha dado una tercera mirada al sistema, descomponiéndolo en subsistemas, o mejor dicho, representando los procesos y subprocesos del sistema, tales como, por ejemplo, verificar, armar, asignar, podemos ver ahí donde hay un flujo de información como el pedido, el detalle de libros, las órdenes de compra y los almacenes donde se registra la información, clientes, libros, pedidos pendientes y las órdenes de compra. Una de las principales características de este modelo es su simplicidad. Y se debe al hecho que son solamente cuatro los símbolos utilizados que representan a los elementos, que son entidades externas, archivos, procesos y flujo de información. Respecto a la semántica y la presentación, podemos observar que para presentar un modelo de datos, es muy importante el lenguaje que se utilice. Es por esto que la semántica se enfoca en la necesidad de establecer una interacción con el usuario de una manera más fácil, tratando de alguna manera brindar la propiedad de transparencia al usuario mediante un modelo conceptual en vez de lógico, ya que le resultaría al usuario mucho más familiar. El modelo semántico resume la complejidad lógica representativa de las bases de datos. Esto permite mayor usabilidad por parte de más usuarios. Se extiende el amplio dominio para las redes de comunicaciones, donde los usuarios no son conscientes de la estructura lógica de una base de datos remota. Utilidad e importancia de los modelos en la fase de diseño de software Disponer de un modelo antes de proceder al desarrollo de software y hardware es tan importante para el ingeniero responsable de cualquier automatización industrial, como puede ser, para el arquitecto, tener un anteproyecto antes de construir un gran edificio. Sería estupendo que el lenguaje de modelización fuera universal, pues ello puede facilitar la comunicación entre los equipos de desarrollo dentro de la empresa y también fuera de ella, entre los miembros de la comunidad científica. Un buen lenguaje de modelización ha de tener los siguientes tres elementos. Número uno, elementos del modelo, o sea, conceptos fundamentales y semántico. Luego tenemos, número dos, la anotación, que es la representación visual de los elementos del modelo. Y finalmente, las directivas, que son los lenguajes a utilizar para el modelado. Ahora tenemos los niveles de un modelo. Los niveles de abstracción de un modelo de datos son los siguientes. Número uno, nivel interno, que es lo que podemos observar también en el gráfico. En el caso del nivel interno, vemos que este esquema se especifica mediante un modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso. Es el nivel más cercano al almacenamiento físico de los datos, o sea, lo que vemos aquí en el gráfico son las bases de datos. Permite escribirlos tal y como están almacenados en el ordenador. En este nivel se diseñan los archivos que contienen la información, la ubicación de los mismos y su organización. Es decir, se crean los archivos de configuración. Luego en el número dos, podemos observar el nivel conceptual, que se ve también aquí en el gráfico. Dice, nivel conceptual, vista conceptual de los datos. Su nombre lo dice. Este esquema oculta los detalles de las estructuras del almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y además restricciones. En este nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta aspectos como los que representamos en el nivel interno. Finalmente, el número tres tenemos el nivel externo. Ahí indica que es vista desde múltiples usuarios. En el nivel externo se describen varios esquemas externos o vistas de usuarios. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinados y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. Es el más cercano al usuario. En este nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan a los usuarios. Por lo tanto, podemos ver en esta imagen a la derecha de la pantalla que se muestran todos los niveles de un modelo de acuerdo a la cercanía con el usuario o la máquina que fueron explicados anteriormente. La importancia del modelamiento radica en que el modelado es la actividad más delicada e importante en la realización de una aplicación con base de datos. Al igual que en el desarrollo de un sistema, toda modificación al esquema de base de datos debe realizarse primero en el modelo conceptual y no en el lógico ni el físico. La habilidad de crear buenos modelos es una cualidad que se adquiere con la experiencia. No hay otra opción. Muchas gracias. 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 Gracias.